En Ideal Market premiamos tu fidelidad, por eso quiero invitarles a descargar la app y a View Wallet de Ideal Market. Esta es una aplicación que usted va a descargar para poder acumular puntos. Muy importante, descargue la app, regístrese, acumule puntos y gane. Porque en Ideal Market estamos de fiesta, que olvide. Gracias por ver el video.